¡Hola mis panas! Bueno, como lo prometido es deuda, hemos estado trabajando muchísimo y hemos estado en contacto, pues hablando y trabajando por Venezuela. Esa es la gran verdad. Gracias a todos por el cariño y por el apoyo, con todo el ánimo y el entusiasmo del mundo. Aquí, trasnochado, pero trabajando. Nosotros no nos permitimos, yo le he dicho que mi desvelo se llama Venezuela, no solamente el mío, sino el de muchos que estamos en esto. Fíjense, yo les había prometido este video y yo quiero que presten atención a varias cosas. Varias cosas porque mucha gente cree o duda de verdad sobre la salida de Maduro. ¿Por qué Maduro sale del poder o lo vamos a sacar? Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta por algún momento dentro de su desespero a los hermanos que están en Venezuela y fuera y en los hermanos del mundo que nos ven. Todo lo que ha pasado en el mundo, y a lo mejor es repetitivo decirlo, ¿no? Todo lo que ha pasado en torno a Venezuela. Todo el movimiento que se ha hecho a nivel de otros países. 60 países que se han manifestado, otros que no apoyan el régimen, pero sencillamente no se han manifestado por cuestiones de diplomacia. Todo este movimiento, todo lo que se habla en el planeta Tierra es del tema Maduro, Venezuela. En los noticieros, a nivel político, en reuniones, en parlamentos de diferentes países, el tema es Venezuela. ¿Y usted cree de verdad que todo eso se está haciendo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Para que luego en diciembre, en enero, no, listo, aquí no pasa nada? No, no crea eso. Yo te entiendo que estás desesperado. Y te voy a decir algunas de las razones del por qué Nicolás Maduro va a salir. Aparte que la primera razón es porque nosotros, todos los venezolanos, incluyendo los chavistas, quieren. Así no lo digan, porque hay otros que tienen compromisos, pero todos lo queremos. Y la otra razón es que el mundo lo quiere. ¿Quiénes apoyan a Nicolás Maduro? Cuba. Porque yo ni siquiera dije era Rusia ni China. Muchos están preocupados por Rusia y China. Eso no van a hacer un coño, nada. Bueno, una de las razones es la crisis humanitaria dentro del país. La crisis humanitaria que ha generado la situación política, social, económica y migratoria en el mundo. 5 millones de venezolanos. A veces dicen por ahí, no, que el año que viene son 8. Esas son teorías que se manejan para manejar algunos números, como enviando el mensaje. No podemos, no permitamos que Nicolás Maduro pase de este año, porque si no el otro año serían 8 millones de inmigrantes venezolanos en el mundo. Ese es el mensaje real. No es que, no es que, no, que están diciendo 8 millones porque Maduro se va a mantener allí. No, todos estamos luchando. La otra razón es porque estamos un grupo de gente luchando por esto. Estudiantes, militares, civiles, policías, maestros, resistencia verdadera, organizaciones sindicales, trabajadores. Porque habemos mucha gente en esto, en diferentes partes del mundo y dentro de Venezuela. Inclusive gente que se supone que está con ello. Estamos luchando por la libertad de Venezuela. El presidente Juan Guaidó está luchando por la libertad de Venezuela. Con un equipo. Dentro y fuera del país. Muchísimas organizaciones internacionales. Miren, yo les voy a decir una cosa. El tema migratorio no es un tema fácil. Esto es una verdadera crisis en Venezuela, pero que está afectando al mundo. Y los países del mundo están buscando la solución para esto. Porque está afectando económica y políticamente muchos países. Y los países, no solamente es que Juan Guaidó está luchando por esto y nosotros. Que muchos países, que aunque tú no lo veas a través de las redes sociales, los medios de comunicación, está pasando. Está pasando. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ventaja porque, bueno, somos periodistas y tenemos contacto por acá. Y hablamos y sabemos muchas cosas. Otra es que 60 países, más los que no se han pronunciado, pero los que están en contra del presidente Juan Guaidó, no van a quedar como unos estúpidos ante el mundo. ¿Usted cree que él solo va a poder con más de 60 países? A nivel político, a nivel diplomático e inclusive a nivel militar. Imposible. Imposible. Imposible que el régimen se mantenga ahí. Porque esto es un estallido. Esto es una... Bueno, le va a explotar la bomba en la mano. Me explico. Otra. Muchos militares quieren tomar acciones. Solamente que se espera el factor sorpresa. Y están en teoría muchas cosas paradas, pero no es así como usted cree. Hay mucha gente que quiere salir de esto. Así que esos 60 países no van a salir después. Ay, no, disculpa. Nosotros no vamos a seguir apoyando a Guaidó. Apoyamos ahora a Nicolás Maduro. Porque cómo va a quedar la credibilidad de esos países. La credibilidad de los Estados Unidos, de Donald Trump, de las organizaciones gubernamentales, las ONG, los presidentes. Cómo va a quedar la credibilidad. Cómo va a quedar ellos ante el mundo. Que les ganó un tirano. Que les ganó un coño madre. No, hermano. Esto es una cuestión hasta de honor. Hasta de honor. Porque todo el mundo sabe que en el régimen de Maduro son asesinos, narcotraficantes, terroristas. Todo. Están decretados. Me explico. Y esos son algunos de los factores. Porque la DEA tiene muchos expedientes. ¿Qué usted cree? Que la DEA va a agarrar esos papeles y se los va a echar a los loros para que caguen arriba de él. O van a hacer fogatas con los papeles. Con esos archivos que tienen ahí de denuncia. Con esos expedientes que tienen en contra del régimen por narcotráfico y terrorismo y todo el cuento. No. La DEA está trabajando. En conjunto con muchas entidades policiales de diferentes partes del mundo. Allí tenemos a Simonovic y otro equipo más. Simonovic porque es la figura. Pero hay mucha gente que está trabajando con todo esto. Entonces la DEA no va a dejar eso a un lado. La DEA está trabajando. La DEA no lo dice. La DEA no publica en las redes sociales lo que está haciendo. Eso no va a quedar en vano. Por otro lado. Aparte que sabemos que es un peligro para el mundo. Todo este tema de Hezbollah. Del terrorismo. Del narcotráfico. De la extracción de minerales. De oro. De todo lo que está haciendo el régimen. Se está parando. Se tiene que parar para todo esto. La ONU no va a quedar como unos payasos. La UEA. La Unión Europea. El Grupo de Lima. No van a quedar como unos payasos ante el mundo. ¿Qué usted cree? Que dentro de un tiempo van a salir diciendo o pidiendo disculpas a Maduro y hundiendo a Juan Guaidó. Negativo. Negativo. No se trata de que usted lo crea o no. Se trata de que es la credibilidad de esa institución y de esos países y de esos presidentes y de los políticos. Aparte de eso, los políticos dentro de nuestro país están haciendo una lucha. Nos guste o no nos guste. Hay unos que están, bueno, jugando para el régimen, pero son la minoría. Porque tienen compromisos. Pero ¿cómo usted cree que quedaría la credibilidad de los políticos en Venezuela? ¿Quién votaría por una mierda de esa que se esté vendiendo al régimen de Nicolás Maduro? ¿Con qué cara llamarían a unas elecciones luego? Nadie les creería. Este es el momento clave para ellos, para reivindicarse como políticos por la lucha de Venezuela. ¿Para qué? Para que sencillamente la gente vuelva a tener una fe y una esperanza en algunos políticos que todavía hay honrados. ¿Me explico? Y entonces no le queda de otra. ¿Usted cree que van a fracasar en esto para salir a pedir después votos o lanzarse alcaldes o gobernadores? Estos mismos que se supone mucha gente cree que está vendiéndonos. No, no es así. Es la credibilidad de ellos. E incluso la credibilidad de muchos de los que ustedes no creen. Y yo tampoco. Entonces con esta herramienta, con esta fuerza de lucha, ellos tienen que reivindicarse. Porque luego nadie, si ellos pierden esta oportunidad de oro, nadie más nunca en la vida creería en ellos. Incluyendo el presidente Juan Guaidó. Para que sepan. Aparte, todo lo que se ha hecho, los bloqueos, las sanciones. ¿Qué usted cree? Que los Estados Unidos y los países del mundo que han sancionado y han bloqueado van a decir. No, disculpa, ahora vamos a quitar el bloqueo. Toma Maduro otra vez. Toma el circo, toma las petroleras, toma los bancos, toma las cuentas que te bloqueamos. Toma todo. Disculpa, fue jugando. No lo vamos a permitir. No, hermano. Eso es falso. Mucha gente cree pajaritos preñados. Eso es falso. Están bloqueados, están bloqueados. Están sancionados, están sancionados. Y viene peor, y viene peor para ellos. Así que nadie cree en pajaritos preñados. Aparte, ¿cómo quedaría el mundo? ¿Cómo quedaría Juan Guaidó? Los políticos ante los presos, los torturados, los muertos, los estudiantes que han dado la cara por nosotros, periodistas, militares. ¿Cómo usted cree? ¿Qué usted cree que esas muertes van a quedar en vano, esos torturados, esos presos? Aquí hay mucha gente que ha arriesgado, muchas familias, muchas instituciones. No crea usted que esto se va a quedar así. Esa es alguna de las cosas. Aparte que aquí se está jugando demasiado dinero de muchos países que han invertido en todo esto. Hay muchos intereses, sí, de los Estados Unidos, pero de otros países más. Así como Cuba tiene un interés, como lo tiene Rusia y China, pues hay países que tienen interés en nosotros. ¿Y cuál es el problema? Pero nos están ayudando a salir del problema. Y después Venezuela generaría muchas fuentes de empleo, trabajo, economía, porque tenemos los recursos humanos y los recursos de Estado. Los recursos que están ahí, el oro, el petróleo, el coltán, el gas, el carbón, las minas. Tenemos mucho, el oro, mucho, mucho con qué poner a producir el país. Por otra parte, los nombramientos que ha hecho el presidente Juan Guaidó a nivel del mundo. O sea, personalidades que han nombrado en el mundo. Después le van a decir, mira, no, ya entrega el puesto porque ya no puedo con Maduro. Le va a decir, va a decir, Guaidó, no, eso es negativo. Todo lo que se ha logrado, ¿usted cree que qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Todos estos logros para qué? ¿Usted cree que después que ha nombrado a Simonovi, a Vecchio, a Tarre, a JJ Rendón, a Luis Jorge, todas estas reuniones que se han hecho perdiendo que el tiempo en la OEA, en la ONU, con los Estados Unidos, con España, con los países del mundo? ¿Usted cree que eso es una payasada que se está haciendo, de verdad? ¿Usted cree que eso es así? Yo le entiendo que puede estar muy desesperado, pero es la credibilidad de nuestros políticos ante el mundo. Porque el mundo le va a decir, bueno, ¿y para qué coño te reuniste conmigo? Bueno, ¿y para qué coño me pediste el apoyo? O sea, ve el problema que indirectamente le hemos causado a Colombia con todo esto. Ahora, esta guerra frontal que tiene Nicolás Maduro con el presidente Iván Duque, a quien le agradecemos, que ha sido un baluarte para nuestra lucha y al pueblo de Colombia. ¿Usted cree que esto es para acá? ¿Para qué? ¿Esos acuerdos que se han hecho a nivel migratorio con Perú, Ecuador, con Argentina, con Chile, con los Estados Unidos, ¿usted cree que es para qué? Entonces los países de esos, los presidentes de España, llaman al presidente de Hong Kong y le dicen, bueno, tú eres un payaso, te dimos el apoyo y ahora vas a salir con este peo. No, hermano, es la credibilidad del presidente de Hong Kong y de nuestro político ante el mundo, ante el mundo, no van a quedar como unos payasos. ¿Usted cree que los Estados Unidos, el tema militar se está moviendo para que hay muchos intereses de plata, hay muchos intereses de todo tipo, económico, político, social, a nivel del mundo, abra el entendimiento, no se deje engañar, no se deje confundir. Esos nombramientos que usted cree que va a llamar el presidente de Hong Kong, vuelvo y repito, mira, no, ya no eres embajadora porque, oye, me cansé, ya no pude con Maduro. Ese es negativo. ¿Usted cree que aquí la gente está arriesgándole su vida porque el presidente de Hong Kong está arriesgando su vida? Mire, muchos creen que Leopoldo López, Borges, el otro, esos carados son enemigos del régimen. Más allá de lo que usted pueda creer o le puedan decir a usted o confundir a veces canales de YouTube o canales de televisión o periodistas que le envenenan la cabeza a la gente. No, que se está negociando Leopoldo. No, que hoy no, porque habla para atrás y para atrás. Aquí nuestro norte es uno solo porque sabemos la verdad, porque sabemos lo que estamos haciendo, porque somos de este equipo, del equipo ganador. Más allá de dar la noticia, nosotros le adelantamos cosas, le decimos la verdad. Por eso es que a mí me interesa que compartan la información para que la gente le llegue. Hay gente que nos ataca y acaso que no hemos tenido la razón, ustedes y nosotros, porque ustedes son nuestros seguidores, le hemos dicho la verdad. ¿Acaso cuando le adelantamos algo no pasa? Y si no pasa, bueno, es por algo, pero pasa. Normalmente pasa, le adelantamos. Entonces no van a quedar como unos payasos ante el mundo. Eso es mentira. ¿Con qué cara usted cree que Guaidó nos vendió y se fue de viaje después porque vendió Venezuela, porque le dieron su torta? ¿A dónde coño se van a meter esos políticos? Donde no lo encuentre un venezolano y los vuelva mierda. O sea, eso no es así nada más. Aquí hay gente que ha arriesgado su vida, inclusive el presidente Juan Guaidó, la de él y la de su familia. Lo han querido matar, lo han querido meter preso, le han hecho de todo. Le han querido hacer solamente que el régimen sabe en qué lío está metido. Y por supuesto, ellos están resistiendo. Es como todo. Es como el que está en un ring de boxeo y le están dando su coñazo y está aguantando la pela porque saben que le van a poner el traje anaranjado y le van a dar una berenjena y un pepino para que se lo lleven de regalo. Ellos están resistiendo. No les queda de otra. No les queda de otra. Porque estos son dos bandos. Usted ve lo que está haciendo el presidente Juan Guaidó, pero no ve lo que ellos están haciendo. Cuando un equipo pierde, ah, mira, el equipo perdió. No, no. Y el otro equipo no fue el que ganó. No. O sea, hay que ver las cosas de los dos lados. Así que nadie crea con esto. No, disculpa, te vamos a devolver cinco las cuentas. Era jugando. Maduro toma todo. Falso. Esas son algunas de los factores del por qué Nicolás Maduro se va. Y se tiene que ir este año porque es insoportable, no solamente para la situación de Venezuela interna, sino para la situación externa, para otros países, los que le estamos afectando, política, social, económica, de seguridad, de mucho, incluso de salud. Esto es un peo internacional. El día a día del mundo, lo que pasa es que ustedes en Venezuela no tienen mucha información por el tema de las redes sociales y del internet, de la luz y de la censura. Pero el tema en el mundo, mire, usted ve las noticias en España, el mismo peo Venezuela. Ve las noticias en Argentina, ve las noticias en Perú, ve las noticias en todas partes, en Estados Unidos, en todas partes. El tema es Venezuela y Maduro, Venezuela y Maduro. ¿Y usted cree que qué? No. Incluso, se lo hemos dicho, con Guaidó y sin Guaidó. Ojalá que sea con Guaidó y estoy seguro que sí. Con Guaidó y sin Guaidó, el régimen sale porque sale. Y tiene que salir este año porque lo pedimos todos y lo necesitamos todos. De no ser así, yo sería el primero que lo denuncio, el primero que haga las críticas. Yo hago críticas constructivas, pero yo aporto a la libertad de mi país, más allá de destruir lo que hemos construido. ¿O es mentira todo lo que el presidente Juan Guaidó, con todo el equipo, que es la figura inicial, con todo el equipo, ¿qué no han intentado hacer? Tanto que han desanimado a la gente porque creen que no se está haciendo nada. Porque creen que no se está haciendo nada, si usted está haciendo. ¿Por qué usted cree que en 20 años, quién ha hecho más de lo que ha hecho el presidente Juan Guaidó con su equipo? ¿Cuándo se había hablado del tema de Venezuela tanto como ahora a nivel mundial? Nunca en la historia. Nunca nos habían apoyado los países que nos apoyan ahora. Nunca el régimen se había visto tan arrinconado. Jamás había tenido tanto el pueblo en contra del 95% del pueblo. La gran mayoría de los países del mundo, a excepción de cuatro, quieren la salida del régimen. ¿Y usted cree que eso va a quedar así? Bájense de la nube. Vamos a ser libres y estamos trabajando para eso. ¡Viva Venezuela Libre! Gracias por seguir nuestro canal y nuestras dos cuentas de Instagram. Soy Wendan Enrique y Wendan Enrique es de verdad. Necesitamos llegarle a más gente. Suscríbanse y compartan los videos. Para el que le llegue la verdad, la fe y la esperanza a la gente, la de verdad. Y no engañar a la gente, nada más con críticas e invitados especiales analistas rechísimos que no analizan lo que un pobre venezolano sabe. Así que bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro y que les haya servido de mucho. Manténgan la fe y la esperanza y no crean en pajaritos preñados. Viva Venezuela Libre, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos mis panitas y un besito a todas mis amigas. Dios les bendiga.